Bueno, pero yo creo que ahí el tema de los errores, te puedo poner un ejemplo, el de la rana y el caracol, pues es tipográfico y que anteriormente en libros que hemos tenido, yo tengo 16 años de servicio en el sistema de educación básica y pues también hubo errores tipográficos, al final es una ventana de oportunidad en la cual el docente dice, mira pues aquí está, no sé por qué, y haces una explicación, no podemos basar todos los saberes que damos en las aulas en un libro, pero para eso está también el maestro. Primero que nada, al decirles que ayer salió publicado en el diario oficial de la federación todo el programa sintético y que en este mismo sentido, pues aquellos estados que no distribuyan caen en un desacato, por ello nosotros hemos estado en una campaña de información a las madres y padres de familia en diálogos, por ejemplo ahorita que es comunidades indígenas y afromexicanas, que también es poner en el contexto de que lo que es la realidad de nuestros libros, yo creo que es muy importante llevar información, en este caso en todo el estado de Veracruz, pues antier estuve en Cuitlava, hoy aquí en Tantoyuca y vamos a sumar otros 10 foros en el estado de Veracruz. Ya tenemos 4 millones ya distribuidos para el nivel primario y bueno, estamos a casi un 25% ya de terminar. Nosotros en el tema de educación media superior y superior, con el tema del POE, hoy vamos a tener nuevos números, ustedes saben que las expoferias educativas que hemos estado teniendo a lo largo y ancho de todo Veracruz, tuvimos 29 en el estado y vamos a tener nuevos números, nosotros manejábamos el universo de 35 mil jóvenes que hemos recuperado, que ya no iban a estudiar, pero pues apenas ahorita que tengamos el nuevo ingreso vamos a dar los nuevos números y pues de igual manera lo estamos impulsando para que llegue al Congreso, el POE, Programa Estatal de Oferta Educativa y que es un legado que esta administración deje a generaciones futuras, el esfuerzo que tiene hacer el gobierno del estado para recuperar la matrícula de los... Sí, y de igual manera pues agradecer al presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel, por las becas, que al final eso es parte fundamental para que los chavos sigan estudiando. Sí, pues por eso nos estamos apurando, ahora todavía estamos aquí y así vamos a ir todas las semanas, yo creo que se está de igual manera manejando los talleres que empiezan la próxima semana, el lunes, con las y los maestros, los talleres, los CTs intensivos y de igual manera ahí se estará revisando el programa analítico de las y los compañeros maestros. Pues bueno, yo creo que la información la estamos llevando de voz propia, ¿no? Tenemos también los tequios, esta semana empezamos en las escuelas, invitamos a las madres y padres de familia también a que nos acompañen, a las y los maestros que siempre sumamos esfuerzos y voluntades, pero también decirles que confíen en los libros de texto y este programa. El modelo educativo ha sido creado por maestras y maestros mexicanos, por especialistas.